Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a iniciar el primero de una serie de talleres patrocinados por la Galería Herencia Verde. El objetivo de estos talleres es el desarrollo de la visión, una visión que requerimos para volvernos quienes somos, para la construcción de nuestra identidad. El dibujo es una forma gestual de expresión, como es la música, como es la actuación. De esa manera es que nosotros podemos conectarnos con ese ser interior, cuando nos conectamos estamos inspirados en quienes somos. De manera que vamos a comenzar estos talleres, una clase de dibujo de un autorretrato. Primero que todo hacemos un óvalo y nosotros le ponemos una línea horizontal a ese óvalo dividiéndolo en dos partes iguales, vamos a encontrar que ahí en ese punto es donde se encuentran los lagrimales de los ojos. Por medio de la creatividad podemos ser innovadores y podemos llegar a ser prósperos. Eso es lo que buscamos con estos talleres que vamos a desarrollar en el tiempo, donde vamos a cubrir temas como son el color, como es la perspectiva, como es la línea, como son los espacios vacíos. Entonces los invito a que nos acompañen a ser parte de este proceso de creación. Todos nuestros amigos que comparten con nosotros sueños de mejorar el mundo, los invitamos a partir de ahora a que participen en estos talleres de arte, además de otros talleres que también vamos a facilitarles para que podamos compartir una experiencia de aprendizaje. Los esperamos. ¡Gracias!